Porque es el momento en el que te coman cuenta De forma dramática Este 10 en 10 no tiene nada que ver con el tema del episodio Lo que son 10 Capitanes Marvel Creo que ya lo hicimos este, no Bueno, el número 1, Billy Batson Capitán Marvel Original Que decía una palabra mágica que lo dejaba Chamuscado Si pone el efecto A ver quién se sacó más Entonces este fue creado por Fawcett Comics Por el artista C.C. Beck y el escritor Bill Parker En 1939 Fue más popular que Superman en su momento En los 1940s Primer superhéroe adaptado a live action Y el segundo La Isis No Va a ser Superman O sea que ese que fue adaptado no es el que vimos Fue uno más viejito No fue el que daban aquí No, era Tarzán Tarzán tuvo que decir a esa época Ander el superhéroe Hablar con los animales del mundo En 1953 dejaron de publicarlo Más que nada por una demanda que les hizo la DC Entonces después la DC Le diseció el personaje Y después lo compró El número 2 Marvel El Capitán Marvel De Marvel Comics Este era un Cree Llamado Marvel Que su identidad secreta humana Era Walter Lawson Este fue creado En 1967 Concedido En la luna y miel De los escritores Y los Duran Después de que El trademark No el copyright El trademark De Captain Marvel Expiró Ah, ¿cuánto tiempo después? A ver, calculemoslo ¿Cuántos años? No, vos tenés que investigar Acuérdate que trademark Y copyright Son bien distintos O sea, ellos no podían hacer Uno es con T Y el otro es con C En las En las letritas que ponen Después del TV Uno es TM y otro es Pues sí, entonces El trademark expira Creo que Pocos años El copyright Es el que dura Miles de años Entonces Mira, pero este Cuando se venció el de él Primero que mencionaste O el Cuando se venció el de Capitán Marvel Billy Batson Crearon a Capitán Marvel De la Marvel Entonces Pero este es otro Personaje totalmente distinto Así en Luke y todo No era copyright infringing O sea, no lo podían Solo el nombre Ajá Ah, bueno Número 3 Monica Rambeau Que esta fue la segunda Capitán Marvel Y la vimos ya en tele también En la tele Suerte que Como Sí, en ese traje Sí Hicimos un conoce Sí, este es el traje Este es el original En que salió A mí me gustó Cuando salía en Next Wave Ese traje era bien chivo También, pues Terminó Cambiando su nombre Un montón de veces Se llamó Fotón Pulsar Y actualmente se llama Spectrum ¿Y cómo se va a llamar En la serie de televisión? Spectrum Ah, no Pero No han dicho Spectrum Tendría que ser Spectrum Para que pegue Centrum Ya que van así Como que fueran Medicina, vitamina Para viejitos Esta fue creada Por Roger Stern Y John Romita Junior Tu amigo Oh my gosh ¿Ende dibujó a John Romita Junior? Acuérdate que evolucionó El estilo de él O sea que empezó Bien Empezó bien Antes evolucionó Salió por primera vez en 1982 Ganó poder de energía Después de ser bombardeada Por un arma de disruptor de energía O sea, nada que ver con lo de la serie No, nada que ver El número 4 Genisvel Es el hijo de Mar-Vell De Mar-Vell Sí, porque él está bien parecido al traje Pero Mar-Vell ni siquiera lo conoció Ni Ni Pero le pegó el bicho a una Ni eso Porque la esposa La esposa De 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 Mar-Vell Que se llama Elicios Era una Eterna De Titán Ajá Entonces agarró Material genético de Mar-Vell Yes Lo clonó Y Ah, ni siquiera se lo clonó No, sí, sí lo clonó O 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 El injerto Y El in vitro Se le hace Con todo y Como de ensayo Tráigame el galactos Que le voy a echar esto Tráigame el tubo de ensayo Se le va a echar Trrrr Y el tubo de ensayo Tamaño Maravilloso Entonces nació y todo Y Y mi papá No dejó No dejó Y sale el bicho Igualito La misma Cagada El número 5 Philabel Que es La hija del capitán La gran puta La hija de Mar-Vell Esta también se conoció como Legacy Y Photon Ah no Se conoció como Quasar Y Mártir Esta Por un tiempo heredó Las Negabands Que andaba Quasar Y que Suena a croissant Y Ya me Ya vos tenés Hábre Esta tiene un origen Todo complicado Porque El otro era bien fácil En Isbell El El hermano El hermano Cuando era capitán Marvel Hubo un momento En que el universo Se destruyó Se dio cuenta Que él tenía otra identidad Entonces Él Tuvo que recrear El universo Así Hacer una No sé qué putas hizo Pero Logró volver a crear El universo Desde el Big Bang Entonces se volvió a crear Pero con pequeñas diferencias Y en este universo La La que Nació concebida Por la delicia Fue La hermana Es una realidad alterna O sea Nuestro universo Es una realidad alterna A sí mismo Según lo que pasó Lo que te dije Él Se dio cuenta Que tenía una entidad Diferente Entonces él quiso ser Niña mejor Tenía razón Él siempre Siempre había querido Pero estaban los dos Concurrentes No que hay nada de malo El número 6 Marvel Es el Es de Ultramarca El capitán Marvel Del universo Ultimate Que este Es Se llamaba Yegeneris Jalazón Marvel Creado por Warren Ellis También era Kree O no era También era Kree Ese nombre No lo puede decir Ha sido cancelado Es un espía infiltrado En la tierra Por el El imperio Kree Que querían ver Si los terrestres Eran Iban a representar Un peligro Para el imperio Kree Entonces Querían saber La tecnología De streaming Que era más Éxitosa Aquí en el planeta Que él le traba Nekle le traba Él tenía que Sabotear Los intentos De hacer Naves interestelares De parte de los humanos Pero al final Le cayó bien la humanidad Y dijo Ay, démoslo Entonces Estuvo Entonces estuvo aquí Para Para cuando llegó La versión última De Galactus Que era un Hive Mind Así una como De Una nube De criaturas Un poco Eso del imperio Kree Ya acabó el tiempo No, pues sí Pero es que no voy a hablar De ese chavo Del imperio Kree Mandan un chavo acá Y en vez de En vez de Colectar taxes Ni nada Decían Mira, te vamos a adoptar Dentro del imperio Kree O ustedes son parte Del imperio Kree A él y a nuestro emperador No Vos solo mirá Mira qué onda Es como que Paga taxes Que el imperio Kree El imperio Está fuera de la frontera La tierra está muy lejos Del imperio No lo pueden decir Ey, este es parte Del imperio No Ah, sí Porque entonces viene El otro imperio Vecina Y dice Pero mira Hay otro imperio Vecina O sea que hay Múltiples imperios Sí Ah, está el Skrull El imperio Kree El imperio Kree Los Shier Están así Palpatine Creo que estamos En el espacio Shier Nosotros estamos En el espacio Shier En el universo Marvel Creo que sí Nosotros solo Shier Por eso Bueno, deja ver Pero mira Esto nunca habían visto Y no había Dragon Ball Porque hubieran dado cuenta Que mandar a alguien aquí A ver a los terrestres Después siempre Les terminan ayudando Como vos Que las chicas aquí Los convierten Eh, deja ver El número 7 Carol Danvers Que ella empezó Como Miss Marvel Que era Eh, la Era la Luisa Lane Del Marvel Que era la La chica que Periodista No, era capitana De la Fuerza Aérea Pero era la que Le gustaba a Marvel Pero su identidad secreta Era Ah, este nerdo Típico Sí, cabal Entonces Y se metía en problemas Y Marvel siempre La tenía que rescatar Y etc Entonces En una de esas Le cayó un arma Que se llamaba Super Magnetron Una cosa así Y ¿Cómo se llama? Y fusiona ADN De Marvel Con el de ella Entonces Le da poder Le da poder Y creo que al principio Se cambiaba Miss Marvel Y ella ni sabía Que se cambiaba Sino que Amandecía así Toda vergueda Pero no los Realmente el upgrade De poder Fue cuando absorbió Los de Rogue ¿Qué me hizo? La Rogue no tiene algo La Rogue absorbió Los de ella Ah, ok Después Bueno, puta Pasó por Varias entidades Cabal La Rogue le robó Los poderes Después obtuvo Otros poderes Eso se llamaba Binary Después Perdió esos poderes Y Obtuvo otros Si quieres saber esto Oiga el programa Sí, oiga el episodio El número 8 Novar También conocido Como Marvel Boy Y Protector Él salió por primera vez En la miniserie Marvel Boy De agosto 2000 Creado por Grant Morrison Entonces Pasó bastante tiempo Ahí como Marvel Boy Pero en una de esas Después de Secret Invasion Conoce a un Skrull Que le han dado La identidad De Captain Marvel Pero tuvo un problema Con la Con el El lavado cerebral Ese que hacían Para que Para que imitara Completamente La identidad Del superhéroe Entonces La identidad Su mente Skrull Quedó totalmente Borrada Y quedó como Capitán Marvel Aunque era Skrull Ya Entonces bueno La cosa que Y no se podía desconvertir Creo que sí Eventualmente Pero Él era En su mente Era Captain Marvel Entonces Murió en esa miniserie Pero antes de morir Conocen al Marvel Boy Y le dicen No tú tienes que ser El protector de la tierra Entonces Ahí fue que decide Hacerse superhéroe Y Se hizo llamar Captain Marvel Por un tiempo Deja ver Deja ver Está el número 9 Captain Marvel Llamado William Billy Marvel Marvel Que es De los Amalgam Comics Que te parece Que era una miniserie Que era Co-producida Por DC Y Marvel Donde Todos los héroes Que salían ahí Eran como fusiones De uno con otro De uno con otro Entonces por ejemplo Ves ahí La definición de fusión Ves ahí Al Super Patriot Que es Capitán América Y Superman Ves a Bueno no se ve Pero por ahí está Wolverine Que es Dark Clock Es Batman con Wolverine Y ese sería Linterna Verde ¿Con quién? No este es Shazam O Captain Marvel Con Marvel Ah puto O sea Yo por el color verde Pensé que iban a decir Un linterna verde Es que el uniforme original De Marvel Era verde Verde blanco Eventualmente le cambiaron Por ese azul Dorado Y rojo Entonces este se transformaba Cuando gritaba la palabra Cree No tenía poderes Y era parte De la Judgment League Avengers Nunca pudo Oír las canciones De Cree Cree Y toda la mala Desmayada ¿Quién es el que anda? No, no, no No digo no No me acuerdo Como ella Y el número 10 El Capitán Marvel De MF Enterprises O las empresas MF Motherfucker Empresa creada por Samuel L. Jackson Este es su principal poder El copyright infringement Porque mira Era un tipo Que se llamaba Bueno, era un alien Un robot alienígena Que había mandado a la tierra Que le cayó bien la tierra Y dijo Lo voy a proteger Se llamaba Recordate Estaba la película Que lo explica Que a las chicas terrestres Todas son fáciles Se llamaba Roger Winkle Y tenía un psychic Que se llamaba Billy Baxton Y ahí se está peleando Contra The Bat Su principal poder Era Que él podía Zafar su cabeza Brazos Todo eso Y manejarlas así Independientemente Tipo Mazinger Pero todo Pero todo Y eso lo hacía Cuando decía la palabra Split Y se volvía a unir Cuando gritaba Zam Duró poquito Duró seis números Este cómic Hasta mucho Es que se le olvidó Que es lo que tenía que decir Para volverse a unir Es que fue a la sorbetería Pero un banana split Y de repente Llegaba tu tía Y te traje Mirá Te traje este cómic The Batmine Te traje Captain Marvel Tu héroe favorito Gracias Abuelita Ok Paray Paray